Hola amigos, en esta oportunidad vinimos a visitar el Macao Mountain, que es un lugar espectacular que tenía muchas ganas de conocer aquí en Copan Ruinas porque se dedica a proteger, cuidar y ayudar a que la guacamaya roja pues siga existiendo en este lugar tan espectacular así que bueno, estamos acá, vamos a conocerlo y a ver estos animales tan espectaculares bueno, ahí está la entrada del Macao Mountain, son los precios y bueno, vamos a ver cómo nos va estamos entrando a esta reserva y a este lugar tan hermoso y bueno, qué emoción bueno, algunas reglamentaciones y la idea es estar cerca de ellas, pero no se pueden tocar los estímulos tampoco pueden entrar mascotas no se pueden hablar de ellas porque la idea es que las aves ayudarlas a que crezcan, a que estén fuertes, a que se puedan reproducir pero las liberan, entonces es importante que no tengan como tanto contacto con nosotros sino que puedan estar en un ambiente externo y ya estamos ingresando al parque la entrada costó 10 dólares o 240 lempiras pueden pagar con tarjeta de crédito, que está súper bien para no gastar el efectivo algo importante, las aves en el pasado se podían podían tomarse fotos con ellas, cogerlas, tocarlas pero en este momento no, dado que como fueron un año cerrados con el tema de la pandemia, las aves están un poco desacostumbradas al ser humano así que obviamente por razones de seguridad se evita que las toquemos o estemos con una interacción muy cercana a ellas la idea es verlas de lejos, apreciar su belleza podernos tomar fotos y selfies con ellas pero a seguir las recomendaciones que nos indican las personas del refugio bueno, este es el sendero, el sendero está señalizado es una caminata aproximadamente de unos 45 minutos dependiendo obviamente del paso de cada persona pero es un sendero muy lindo, lleno de árboles y a disfrutar la naturaleza, amigos ahí nos dicen, use la mascarilla, tenga una distancia no se toque la cara, bueno, como las medidas de bioseguridad importantes y necesarias ahora vamos a ver algunas especies de aves que se encuentran en este lugar porque no solamente tienen este refugio para las guacamayas rojas sino también otras aves que están en peligro de extinción o aves que llegan al refugio porque son maltratadas y fueron rescatadas o fueron incautadas en fin, así que hay diferentes especies en este lugar bueno amigos, este es el loro frente roja es una especie que se adapta muy bien a vivir en zonas fragmentadas o de alta perturbación como esos pueblos y ciudades dicen que van a ir en postes de madera y otras cavidades que no son tan naturales este refugio pudo liberar el año entre 2017 y 2019 32 ejemplares de esta especie así que espectacular bueno, este es mi a diario aquí están nuestras bellezas esta es nuestra guacamaya roja recuerden que este es el A.O. Nacional de Honduras bueno, según leo acá estas guacamayas son las que tienen como una mejor socialización con las personas de hecho recomiendan pues obviamente no comprar aves como no promover la venta de animales porque les hacen muchísimo daño nos cuentan el caso de un ave que se cree humano y que realmente no puede socializar contra las guacamayas porque es muy agresiva porque cree que es humano o sea, no así que dicen que puede vivir muchos años, 30 años con ellos pero que nunca va a poder socializar con su propia especie porque se cree en una especie y esto es porque fue comprada y fue rescatada así que a quererlos, a cuidarlos, a amar a los animales pero siempre entender que son animales digamos que están divididos por aviarios y de acuerdo al comportamiento de las hadas este aviario número 3 solamente está compuesto por aves sumisas que tienen fijación con los humanos este es el caso que les contaba así que de acuerdo al comportamiento y como a lo que ellos necesiten en el refugio lo van seleccionando vamos a ver el siguiente ave este aviario es donde las guacamayas se juntan con otros ejemplares ellos le llaman el aviario de integración social porque aquí ellos pueden saber cómo se van a comportar observan y monitorean el comportamiento del ave en un grupo así que saben cómo después preseleccionarlos si son muy peleadores o si van a rechazar o cómo se sienten de esta manera se pueden emparejar rápidamente con otros aves recuerden que estas aves son monógamas imagínense, hay que aprenderles por eso y bueno, digamos que ellos seleccionan las aves de acuerdo a varios criterios voladores, no voladores, pareja sexual, posible reproductor y agresivo o sumiso en base a esta selección deciden a dónde van a trasladarlos en el futuro para que convivan mejor y igual siempre ellos buscan poder liberar el agua que ellos puedan estar libres en su hábitat natural de hecho los liberan en toda la zona de copan-rugna si no están listos dicen que serán colocados en emparejamiento para que sus crías puedan volar libres en las siguientes liberaciones de manera contraria pasarán algunas en algún aviario donde existen otras guatones con solo una condición actual o sea, realmente depende de cómo la mujer se comporte y pueda, digamos, socializar con otras pueda estar liberada pero en las condiciones correctas y pueda subsistir bueno, este es el ciclo reproductivo bastante interesante, la verdad se demoran un mes en poder empollar empobrar el huevo algo muy interesante también es que, digamos que esperan a que su hijo sea independiente de eso son hasta casi un año para comenzar una nueva cama se demoran más o menos tres meses de salir del nido en poder empezar como a aprender pero es bien curioso su ciclo reproductivo la verdad es que quiero decir que a mí me encantan estas aviario me parecen hermosas, espectaculares y valoro mucho las entidades y los refugiados que se encargan de verdad de darles un proceso correcto para que puedan adecuarse y puedan seguir en su ciclo reproductivo y puedan seguir naciendo nuevas guacamayas es algo muy, muy valioso bueno, es un proyecto que inició en el año 2010 más que todo el tema de guaras en libertad en donde se han puesto en mar las pilas diferentes entidades aquí en Honduras para hacer posible la liberación de estas aves conservación y liberación correcta y apropiada de estas aves en el parque arqueológico de Copán Ruinas de verdad que es un proyecto muy interesante y muy bacano poder, digamos, llevar esos proyectos a otros países donde podamos seguir conservando animales que están en vías de extinción animales importantes porque cada especie es súper importante y bueno, qué rico poder continuar con esta la... esta es la guacamaya verde el tucán pico multicolor por allá lo ven en la esquina está el tucán bueno, lo interesante es que el tucán también es monógamo, amigos también es monógamo eso sabe, son demasiado fieles nos cuentan que anían en cavidades naturales o de carpintero en los árboles la hembra pone de 1 a 4 huevos y son incubados por ambos padres o sea, los dos colaboran pues en mantener el huevo calientico los polluelos dicen que también permanecen en el nido durante 8 a 9 semanas para que los picos puedan formarse de forma correcta son bastante fuertes y dicen que están desde el sur de México a través de América Central hasta la parte norte de Colombia y al noreste de Venezuela Foymes es un ave que tiene parentesco con las gallinas durante la temporada de reproducción ellos no están con las hembras así que lo que hacen es emparejarse en la temporada pues que es correcta, obviamente nos cuentan que este macho fue entregado al refugio en el 2015 por donde comienzo te hicieron y han tratado de emparejarlo pero no han podido no han podido ay y bueno aquí está esperando su hembra poder emparejarse tienen algo muy curioso el tema del emparejamiento es muy curioso con ellos porque nos cuentan que en la temporada de reproducción va de febrero a junio durante el tiempo el macho realiza unas vocalizaciones para llamar la atención de la hembra si la hembra le suena digamos que le llama la atención el macho con sus vocalizaciones pues el macho le entrega a la hembra unas hojas verdes y pequeños palitos si ella los acepta le empieza a construir alrededor de tres nidos en donde solamente van a anidar en uno y en ese nido la hembra va a colocar dos huevos que se incubarán por un mes así que ojalá puedan encontrarle una hembra a este hermoso macho un hermoso un hermoso bueno me encanta porque es muy educativo acá nos cuentan como es el proceso de incubación y crianza del ave lo que hacen ellos y lo que están buscando es que como tal el ave pueda digamos en el porcentaje más alto posible pues el ave realmente pueda llegar a su proceso de nacimiento y pues liberación posteriormente así que lo que hacen es incubar los huevos cogen los huevos pues que ponen las aves y ellos mismos tratan de que ese proceso sea como muy específico tener el ambiente correcto estar muy pendientes y personas directamente pendientes pues de que el pollo lo coma las veces que necesita que el proceso sea correcto o sea todo el proceso sea muy 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 perfecto para que garanticen que el ave realmente pueda crecer pueda reproducirse y pues pueda liberarse al final del proceso esto está hermoso acá te muestran ahí están los huevitos la temperatura correcta que deben tener de acuerdo a su tamaño y bueno este es como el proceso miren esto crecimiento y desarrollo de una guacamaya su nacimiento semana 1 esta es la semana 1 semana 2 es como el tamaño de un pocillo uy no que peditos semana 3 ay nada que pecado semana 4 como va creciendo como le van saliendo las plumas recuerden que ellos nacen ciegos y sordos semana 6 como en la semana bueno ya estaba grandecito miren como va creciendo semana 8 todo el proceso que debe llevar la guacamaya es la semana 10 que ya es un ejemplo grandecito que debe llevar nos cuentan que la temporada de reproducción y que se termina en julio e inicia en diciembre ya todos están en un proceso de integración social o sea en este momento en este punto del video todas las aves de ellos están ya en la celda que les mostré que ya es un proceso de integrarse a otras aves como socializan si pueden socializar si se emparejan o sea como todo el proceso de socialización entonces recuerden que empieza en termina en julio e inicia en diciembre todas estas aves son para liberar están ya listas así que te dicen que por favor no no hables con ellos realmente es un proceso bastante largo exhaustivo y correcto y perfecto que tienen acá el refugio que llevar para poder llevar estas aves porque no solamente es que nazcan es que socialicen es que puedan vivir por sí solas es que puedan encontrar pareja es que puedan ayudar a continuar su especie bueno es un tema de selección bastante chévere y me encanta la verdad es muy interesante y muy linda la labor que están haciendo bueno en este aviario digamos que dicen que es la expresión inicial de los polluelos que han pasado 10 a 12 semanas en cuidados específicos entonces por primera vez experimentan sonidos colores lluvia viento todo todo lo que pueden sentir en el bosque entonces aquí empiezan a socializar con otras aves a estar solos a comer solos y a volar que es súper importante a medida que desarrollan estas habilidades se mueven a través de los otros aviarios que son mucho más grandes para fortalecer sus músculos aproximadamente se elevan de 6 a 8 meses después bueno aquí tenemos la pajuy es una especie de 59 a 65 centímetros de hecho la que se ven ven oscurita son las hembras y el plumaje como negro azulado es el macho es negro pero las partes superiores como ven son brilladas con verde o azul las inferiores son un poquito más altas de esa manera se diferencian normal los machos tienen que ser un poco más lindos para que atraigan a la hembra así que también se demoran 30 días su proceso de incubación y bueno qué belleza la verdad tener la oportunidad de ver esos animales algo no tan chévere es que digamos que en temas de amenazos y categoría están en la lista roja de la IUCN o sea están vulnerables su ecosistema y su especie dentro de esta visita porque son muy educativas en cuanto al tema de la conservación preservación de esta especie tan bonita estas guacabalmayas que estamos viendo cuentan que todas tienen una característica en común y es que han sido rescatadas rescatadas pero quedaron como con ese estrés y digamos con esas malas condiciones que vivieron en el pasado todo este estrés les ocasionó y puede manifestarse de manera como cuáles automutilación de sus plumas comportamientos estereotipados o sea que valen de un lado al otro decoloración agresividad letargia baja condición corporal entre otras cosas como son tienen un coeficiente intelectual de un niño de tres años cuando están en las casas y las tenemos como mascotas pues necesitan una buena dieta estímulos e igual al comportamiento natural que ellos tendrían en su hábitat natural y eso evitaría el estrés entonces como que deberían tener pues tener poder volar interactuar interacción social y si no se puede ofrecer pues obviamente terminarán en malas condiciones como están estas que han perdido digamos su plumaje en algunas zonas bueno realmente no pueden interactuar con otro tipo de guacamayas entonces de verdad que es muy importante que podamos admirar y apreciar los animales pero en las condiciones correctas que ellos merecen porque tienen su hábitat natural por alguna razón motivo y circunstancia el quitar estas guacamayas de su lugar y su hábitat natural conlleva no solamente que la especie esté en peligro sino que obviamente todo lo que conforme va a formar el hábitat del aguacamayo y todo lo que alrededor el hábitat necesita entonces es importantísimo amar los animales sí pero en las condiciones correctas y recordar que son animales que necesitan y tienen su vida en su hábitat natural es el tucancillo collarejo acá lo tenemos hola amiguito no lo había visto la verdad como ven tiene una cabeza y un pecho negro las partes superiores son de color oliva aparte de una grupa roja y una cola superior tienen un collar rojizo en el cuello las partes inferiores como ven son de color amarillo brillante con una mancha negra redonda en el centro del seno y una banda negra teñida en el rojo del vientre tener la oportunidad de visitar este lugar realmente ha sido maravilloso me ha encantado y su labor realmente es asombrosa ya que de verdad no es un proceso fácil así que amigos espero que cuando estén por acá en Copán Ruinas puedan visitar este asombroso lugar y recuerden si les gustó el video olviden regalarme un like comentar cuál es su mejor parte y suscribirse al canal es gratis y me apoyarían un montón aparte recuerden que podemos conectarnos por facebook o instagram estoy como lao por el mundo y en las historias siempre les estoy compartiendo los lugares increíbles en tiempo real que estoy visitando así que nos vemos en un próximo video ¡Valeo!